En San Ramón se impusieron 20 años de prisión privativa de libertad a un sujeto por tentativa de feminicidio, mientras que en Tallacaja, Huancabelica, se logró nueve meses de prisión preventiva para un sujeto que habría arrojado el cuerpo de su cónyuge al río Mantaro. Juan Carlos Chaua Basurto fue sentenciado a 20 años de prisión privativa por el delito de tentativa de feminicidio. El hecho sucedió el 11 de marzo del 2019 al promediar las cuatro y media en el interior de una vivienda ubicada en el anexo La Codiciada en el Distrito de San Ramón. Según se indicó la agraviada de iniciales MHP, se encontraba junto a sus tres menores hijos, momento en el cual el sentenciado le propinó varias puñaladas con un cuchillo en la parte del rostro, cuello, hombro y demás partes del cuerpo, causándole lesiones que atentaron contra su vida, las mismas que se encuentran descritas en el certificado médico legal. La agraviada y los testigos concurrieron a juicio y brindaron su declaración, lográndose así condena de Juan Carlos Chaua Basurto como autor del delito de tentativa imponiéndole la pena de 20 años de pena privativa de libertad y el pago por reparación civil de 5.000 soles. Asimismo, en Tallacaja, Huancabelica, se logró nueve meses de prisión preventiva contra Percy Villalba Crispín, de 36 años, como presunto autor de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de feminicidio, en agravio de su cónyuge de 33 años, quien a la fecha se encuentra en calidad de desaparecida. Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 4 de febrero del 2023 al promediar las 10 y media de la noche, en la vivienda ubicada en el centro poblado de Tallacaja, cuando el imputado sostuvo una violenta discusión con su esposa en la que salieron a relucir conflictos por dinero, maltratos físicos, psicológicos, hasta presuntas infidelidades por parte del investigado. El altarcado entre ambos se extendió fuera del domicilio, pues al salir la desaparecida de la vivienda, el imputado decidió seguirla por la carretera Ayacucho-Huancayo hasta llegar a las orillas del río Mantaro, presumiendo que el investigado victimó a su cónyuge y luego la arrojó a las aguas del mencionado afluente. La fiscal adjunta provincial detalló que su despacho solicitó una orden de detención preliminar contra el investigado luego de que familiares de la agraviada reportaran su desaparición en la comisaría del sector. El imputado sería la última persona con quien estuvo la desaparecida. El investigado ya se encuentra recluido en el penal de Huancayo, en Huamancaca, Chico.